Internacional Argentina, Dios no quita la cruz, sino que da fuerzas para enfrentarla, afirma obispo. Dios no quita el sufrimiento, sino que le da sentido. Dios no quita la cruz, da fuerzas para que se la pueda enfrentar, vivir y ofrecer, afirmó el obispo de Avellaneda Lanús, Argentina, Monseñor Rubén Frasia. Así lo indicó en su programa Compartiendo el Evangelio emitido por distintas emisoras de la provincia de Buenos Aires. El misterio de la voluntad divina es un misterio que alcanza a todos, pero que tiene efectos distintos, resultados externos distintos, algunas personas que se sanan y otras que siguen enfermas. Sin embargo, lo principal es lo que Dios hace en cada uno, provocando un cambio de calidad de vida y de relación, destacó. Podemos decir, prosiguió Monseñor Frasia, que Dios no quita el sufrimiento, sino que le da sentido al sufrimiento. Dios no quita la cruz, da fuerzas para poderla enfrentar. De esta manera, cuando un creyente le suplica a Dios, le pide y no le impone, acepta los bienes y también los males, porque ambas son respuestas positivas de parte de Dios, explicó.